¿Dónde están ensayando, por favor? Buenas noches, estamos todos los jueves de 4 a 5 y media en el Centro Sociocultural José Fortis de Domínguez en Alta. Pues muchas felicidades a las niñas, muchas gracias por toda la entrega, la pasión, la energía. Son horas, horas y horas de clases de danza y los papás, gracias porque también invierten mucho dinero en sus pequeñitas. Muchas gracias a nuestro estimado y hermoso público y nosotras nos despedimos con todo el amor del mundo. Gracias que nos permitieron prestarnos esta hermosa atención. Gracias. Gracias a usted maestra, gracias a tus pequeñitas y me lo dices, son horas y horas de ensayar y horas y horas de estar trabajando en su grupo.